Y nos están informando que tenemos información de última hora desde el estado de Varinas. Recordemos que en 48 horas, a partir del 22 de diciembre, se inicia la campaña electoral hasta el próximo 6 de enero para la elección de un nuevo gobernador, un proceso que tendrá lugar el 9 de enero. Vamos de inmediato con lo que pasó un poco más temprano en esta entidad. Como comenzaba el profesor Aristóbulo Isturio, hoy que está de cumpleaños. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Varinas! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva! ¡Que vivan las jóvenes! ¡Que vivan los jóvenes! Todavía no han nombrado los partidos, ya va. ¡Que viva la juventud del PSV! ¡Que viva la juventud del gran polo patriótico! ¡De Tupamaros! ¡De Tupamaro, de Hora, de UPV, de Alianza para el Cambio! ¿Qué más? ¡De Podemos! ¡Que viva la OVE! ¡Que viva la Federación de Estudiantes de Educación Media! ¡De Educación Universitaria! Bajen por favor Yo No sé si estoy ya Todavía estoy joven Pero Bajen por favor las pancartas Para que todos puedan ver Y todas puedan ver Pero yo me siento Viendo a la juventud Me siento comprometido Hoy En compartir con ustedes Unas ideas que preparé Este estilo me lo enseñó Un señor que se llama Nicolás Maduro Él utiliza las carpetas Las reciclas Escribe allí Y yo tomo unas notas Porque Lo primero compatriota jóvenes Es tener en cuenta El contexto El momento histórico Que nos está tocando vivir Tanto en el mundo Como aquí en nuestro país Venimos De una etapa En la cual el capitalismo Ha mostrado Lo peor De sus facetas Ha mostrado Sus garras completas Hemos visto Como han invadido pueblos Por petróleo Como han Generado genocidios Por recursos naturales Como han Arrasado Con la felicidad Y con la vida Para Tratar De mantenerse Como imperio Controlando A los hombres Y a las mujeres Explotándolos Decía El escritor español Ortega y Gasset Yo soy yo Y mi circunstancia Y si no la salvo a ella No me salvo yo tampoco El maestro Simón Rodríguez También se refería A las circunstancias No podemos obviar Nunca Queridos compatriotas Las circunstancias Que nos ha tocado vivir La pandemia Pensamos Sabemos algunos Y nos confundieron Que gracias A la pandemia Había una reflexión En los pueblos del mundo En los gobiernos del mundo Se acuerdan ustedes El año pasado Que comenzaron a aparecer Peces en las costas Que tenían años Que no aparecían Comenzaron a recuperarse Espacio Porque resulta que Los hombres y mujeres No replegamos A nuestros hogares Y resulta que no Si se demostró algo La riqueza La producción Que genera riqueza La genera Es el trabajador La trabajadora No la genera El dueño De los medios de producción Los ricos Que son dueños Y que concentran El capital No pueden hacer Absolutamente nada Sin el trabajador Sin la trabajadora Eso se demostró Pero el capitalismo Es muy astuto Y se reinventó Y terminaron Haciéndose Más que multimillonarios Unos pocos Durante la pandemia No hubo reflexión Ninguna Compañeros Compañeras Entonces podemos hacernos Dos preguntas Ustedes me dirán Con cual de las preguntas Se identifican ustedes Una es Nos preguntamos Pasivamente Bueno y ahora Hacia donde se dirige La humanidad Eso es pasivamente Otra es Que la juventud Asuma el rol histórico Que le corresponda Y que se reúna A discutir Hacia donde dirige La juventud La humanidad Hacia donde la llevamos Como torcemos El ritmo De la historia Como torcemos El brazo Del capitalismo Y la juventud Cambia Por completo El mundo Esa es la responsabilidad De estas generaciones Compatriota Vayámonos entonces A Venezuela Que difícil Nos ha tocado Porque en ese contexto mundial Nosotros hemos estado En el centro En la mira Del imperialismo El bloqueo Contra nuestro país Fue Brutal Es Brutal Porque no crean ustedes Que las sanciones Desaparecieron No crean ustedes Que Joe Biden Es un buen hombre Comparado con Donald Trump Y que ya retiró Las sanciones No, no, no La economía venezolana Está dando muestras De recuperación Gracias a ustedes Compatriota Gracias al pueblo Gracias a los trabajadores Y gracias a un gobierno Como el del presidente Maduro Que aprendió A burlar Esas sanciones A burlar El bloqueo Si les contáramos Que no puedo ¿Cómo se recuperó PDVSA? Bueno No puedo hacerlo ¿Tú sabes por qué No lo puedo hacer? ¿Tú sabes por qué No lo puedo hacer? Porque si yo les digo aquí Como hizo el camarada Tarek El Aysami Y los trabajadores De PDVSA Para volver a encender La refinería Los gringos Sabrían cómo lo hicimos Y nos perseguirían también Yo oigo a los campesinos De Varina Quejándose Y con razón De que no hay fertilizante Que no llega El gasoil ¿Y por qué no hay fertilizante? ¿Por qué no llegaba El gasoil? Por el bloqueo Hay que entender eso Camarada Hay otro bloqueo Como dice el presidente Maduro ¿Cuál es el otro bloqueo? El mental La negligencia La ineficiencia La ineficiencia Por eso Queridos compañeros Hay que tener claro Que con lo que aprendimos Durante estos años De bloqueo Que ustedes han sufrido Que hemos sufrido Todos y todas Yo que estoy al lado Del presidente Maduro Sé lo que él Incluso ha sufrido Que en el año 2019 A veces tenía que llevar La maleta en el carro Para dormir En distintas casas Porque estaba amenazado Como estuvo amenazado Saddam Hussein Por ejemplo Que le lanzaron El primer día De la invasión Una guerra Una bomba En el palacio de gobierno Y una bomba En su residencia Para matarlo Eso es lo que nosotros Hemos vivido Queridos compañeros Queridas compañeras Yo vi Me correspondió ver Los ojos del diablo Directamente A mí me hubiese gustado Grabar esas conversaciones Con Elliot Abrams Cuando nos sentó La primera vez El 26 de enero Del 2019 Y pretendió decirnos Ríndanse Nos sentó En lo que para él Era una mesa de rendición Ríndanse Dile a Maduro Que se vaya para una isla Dile que se vaya Para Cuba Dile a Padrino López Que también le garantizo Su vida en el exterior Pero váyanse Y entreguenle el poder A ese hombre Que es bueno Que se llama Juan Guaidó Así fue Y le dije No señor Abrams Yo no vengo aquí A discutir con usted Sino el respeto A la constitución De la república Bolivariana De Venezuela Y le regalé Un libro Un libro Que se llama Hombres libres Derrotan imperios poderosos Se lo regalé Se lo dediqué En su cara In his face Y se lo di ¿Y saben de qué era ese libro? Las cartas de Simón Bolívar Y el primer agente diplomático Norteamericano Estadounidense Juan Bautista Irving Que ya fueron El primer conflicto Que tuvo La diplomacia venezolana Con la diplomacia estadounidense En 1817 Y 1818 La segunda vez Que vi Al señor Abrams Le dije Ajá El golpe de estado Ese que tú me dijiste Que venía Fracasó Y ahora Respeten Sean serios Respeten a Venezuela Y me dijo No Porque si ustedes Si no ha habido golpe Y ustedes no se quieren ir A donde nosotros le decimos Que se tienen que ir Entonces viene La máxima presión ¿Cuál es la máxima presión? Lo dije yo ¿Y saben qué me dijo? Se van a quedar Sin electricidad Se van a quedar Sin combustible Se van a quedar Sin insumos Para producir Se van a quedar Sin medicamentos Se van a quedar Sin comida Se van a quedar Sin agua Hasta que ese pueblo No aguante más Y se rebele Y ese pueblo Haga una Rebelión general Y cuando se vaya De control Ahí entramos nosotros Para controlar Ahí llegarán Los madridenses Para tomar el Y lo hicieron Es decir Nos trataron Nos dejaron sin electricidad Nos trataron De dejar sin comida Sin medicamentos Sin combustible Sin fertilizantes Sin insumos Para la producción Pero este pueblo Camaradas Es demasiado recho Este pueblo Es demasiado grande Este pueblo Es demasiado bravío Y aquí estamos De pie Y ahí está Nicolás Maduro En Miraflores Y Trump Ya no está En la Casa Blanca Ahora ¿Qué tenemos que hacer Mientras cae aquí ya La noche El atardecer Llanero? ¿Qué nos corresponde hacer? Porque tenemos Como decía Rodbex Y como decían Los compañeros Que reconectar Con el pueblo Jorge Riaza No puede venir aquí A hacer Una gestión De aires acondicionados De camionetas Blindadas No puede venir A hacer una gestión De cámaras Y de micrófonos Yo ya Desplegado por Marina No he hecho más Que escuchar La voz De la mujer Del hombre Del niño Del adulto mayor De la abuelita Saber cuál es El problema Que le aqueja Y sufrir Con ella El problema Para buscarle Solución Al problema Nos llamaba El comandante Chávez A hacer política Con P mayúscula Y yo aquí Quiero llamar A la juventud Porque La generación Del comandante Chávez La generación Del presidente Maduro La generación mía Nosotros vivimos La cuarta república Y venimos De una manera O no De una forma Consciente o no Contaminados Con la cultura Deca Con el clientelismo Con el amiguismo Con la corrupción Con las agendas Ocultas Con el divisionismo Con el Pónganme donde haya O donde haiga De alguna manera Nosotros venimos Con esa Herencia presente Me lo decía una vez Jalí Rodríguez Araque Me decía El problema El problema De llegar al poder En Venezuela Por la vía electoral Es que nos íbamos A traer también La cultura Deca con los votos Y vamos a tener que sufrir Las mismas consecuencias Que ellos sufrieron Por eso la responsabilidad De ustedes Queridos compatriotas Que tienen Dieciocho Diecinueve Veintidós Treinta años Catorce años Catorce años Quince años Es hacer las cosas De otra manera Hacer las cosas Distintas Tienen que convertirse Tienen que enterrarse En la tierra Con el pueblo Tienen que convertirse En la raíz Del pueblo Arraigarse En la patria En lo más profundo Sin ambiciones Compañero Sin buscar cargos Compañero Sin buscar espacios De poder Lo que tienen que buscar Ustedes Es las soluciones Al pueblo Lo que tienen que buscar Ustedes Es como incorporar El pueblo A las decisiones Ese es el desafío Que tenemos Queridos compatriotas Tienen que escuchar El latido De la patria El latido De la viejita Que me decía ayer Me decía Jorge Tengo tantos años Pidiendo una silla De ruedas ¿Cómo puede ser Que pasen años Para que una señora Le llegue Una silla de ruedas ¿Y dónde está La juventud? ¿Dónde están Los consejos comunales? ¿Dónde está El partido? ¿Dónde está El gobierno? Bueno A la señora Le llegó su silla De ruedas hoy Y me mandó A dar las gracias Y yo le dije No me den las gracias Señora A mí me da pena Se me cae la cara Porque usted No tuvo su silla De ruedas Cuando la tenía Que tener No permitan Camaradas Que se generen Eso que llaman Burbujas Cápsulas Alrededor De figuras Alrededor De liderazgos Que se dividan Que si uno Responden a este Que si mi jefe Político es aquel O mi jefa Político es aquel No compañero Aquí hay un solo Grupo Que es el pueblo Y aquí hay un solo Líder Que es Nicolás Maduro Tomemos conciencia Porque si ustedes Cometen los errores Que cometimos Nosotros En nuestra generación La revolución No va a llegar A término No va a llegar Al destino Donde tiene que llegar El comandante Chávez Entregó su vida Por ti compañero Por ti compañera El comandante Chávez Entregó hasta la última gota De sudor Y de sangre Para ver una Venezuela Hermosa Para ver A una América Latina Unida Para ver una humanidad Dirigida por las juventudes Por eso el dijo Ustedes son la generación De oro No lo dijo Porque El oro En realidad No sirve para nada Déjenme decirle Yo fui ministro De minería Y a mi me daba vergüenza Que el capitalismo Le diera valor A un mineral Que no sirve Para absolutamente nada Y yo le dije A mi equipo Si tienen una cadenita De oro Una pulserita De oro Así sea la del bautizo Despréndanse de eso Compañeros Porque eso es veneno Eso es veneno El concepto Que el comandante Chávez usó Fue el de los deportistas El del oro El del esfuerzo El de la competencia sana Para llegar Hasta lo más alto Y que te reconozcan Y yo quiero reconocerle A los deportistas De Varina Lo que han hecho Es que hay dos compañeros Con medallas de bronce De los juegos Panamericanos Que no le han hecho El reconocimiento Que se merecen Cuando Jorge Arreaza Llegue a la gobernación El primer acto De gobierno Que hará Será recibir Estos compañeros Y darles un reconocimiento Del estado Varina Por la entrega Que han tenido Y se los dije Ahorita Que hablé con ellos Yo quiero que Entre ustedes No entre los de lucha Los de lucha también De entre todos Los atletas de Varina Me propongan a mí Quien debe ser El secretario de deporte De la gobernación Yo no voy a traer Un secretario de Caracas Yo no lo voy a traer Porque me lo recomendó Alguien Lo voy a nombrar Porque el pueblo Quiere que sea Camarada Ya nos cayó la noche Voy simplemente A hablar Del reto Que tenemos El 9 de enero Varina Estuvo a punto De creer De caer En las fauces Del fascismo Pasaron muchas cosas Pasemos la página Juventud Si en un momento Hubo un tema Aquí interno Unas diferencias internas Eso ya pasó Fue un error No se repetirá Dense la mano Dense un abrazo Lloren juntos Rían juntos Y vamos juntos A la victoria Del 9 de enero El 1 por 10 Queridos camaradas Es fundamental De estructura Pero yo les digo Ese 1 por 10 Como dice El presidente Maduro Va a ser también Para gobernar Las UVC Serán para gobernar Los jefes y jefas de calle Serán para gobernar Las estructuras De la juventud De los estudiantes Todas esas estructuras Deben mantenerse De los partidos políticos aliados Deben mantenerse Sólidamente cohesionadas Para que podamos Gobernar con ustedes No se trata No se trata De hacer a Jorge Arreaza Gobernador Se trata De llevar a Jorge Arreaza A la gobernación Para que el pueblo Mande Para que el pueblo Sea el que indique El que oriente El que guíe El que lleve El que jale El presidente Maduro Me dio esta responsabilidad Inesperada Yo amo mucho este estado Porque este estado Lo recorrí Nada más y nada menos Que con Hugo Chávez Al volante Por aquí está mi hijo ¿Dónde está mi hijo? ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Jorgito! ¡Ah, ese! Aquí está Jorge Arreaza Chávez el gallito ¡Jorge! Llegó hoy Le dijo Mamá Permiso No voy a pasar La Navidad contigo Porque me voy a apoyar A mi papá Porque él merece De mí La entrega también Y voy a terminar Leyendo algo De tu abuelo Me van a permitir Como ahora además Los jóvenes Usamos El teléfono ¿Ah? Pongan las linternas De los celulares Para que me ayuden Voy a ir Pronto Si tengo los cuatro años No habrá pueblo de Barinas Que no conozca Y por el que no pase Una, dos y diez veces Escuchen a Chávez Camarada Dijo Chávez Nosotros Los socialistas Debemos ser portadores Del amor De la vida Del cuerpo colectivo De la mente colectiva De la solidaridad Del compromiso social De la conciencia Del deber social Y ustedes muchachos Porque este discurso Este discurso de Chávez Es para la juventud Y ustedes muchachos Deben ser Lo que yo les decía Mucho mejores Que nosotros El ejemplo De verdadero revolucionario Socialista Lo colectivo Debe estar por encima De lo individual Que no haya egoísmo En ustedes Que no haya ambiciones Bastardas Que no haya la ambición Del lucro material De la riqueza material Que lo que lleva es A la corrupción Indudable E inevitablemente Y fíjense como cierra El comandante Chávez Muchachos Despréndanse De ustedes mismos Yo los llamo A desprenderse De ustedes mismos Los llamo A entregarse Al pueblo Los llamo A sacrificarse Por el pueblo Los llamo A construir La patria Que soñó El comandante Chávez Que viva la juventud Que viva Marina Que viva La patria Vamos Vamos a la gobernación Para obedecer al pueblo Mándame el pueblo Que yo sabría obedecerle Muchas gracias camarada